¿Qué pasa? En tu me presento, soy el 0MC, otaku y rapero Aparte de hacer buenas rimas, hacer el kamehameha Soy ágil rápido como Mario Kart, ya lo sé, que soy el MC Que viene empezando desde abajo, a pesar de ser vago Me gusta el anime, hasta un lado que aquí viene el Roy Cambiando el clima a 10.000 grados bajo cero Soy sincero, demasiado culero, pero solo cuando quiero Soy el otaku que solo come ramen, al decir verdad, solo Maruchan Soy de los que se burlan de los gordos parecido a Cham Lanzo la Genkidama, esos raperitos jotitos que critican mi cultura Pero para mí, en sí, solo son basura Me jode que hay censura en la hentai Como me emociono, viendo Dragon Ball Z Takai Recomiendo la serie de Fairy Tan Con una pelota me pongo a hacer el Rasengan Se la lanzo a mi gato y se pone a gritar Soy el típico otaku que sueña con ser un gran ninja De la villa de la hoja, ojalá Hinata existiera Para quien me quisiera Soy el rapero que sueña con una maqueta Que mis versos viajen por todo el planeta Quiero matar zombies con una escopeta La mera neta que soy nueva especie, otaku rapero Suena raro, pero así soy Háganse un lado que ahí les voy, si quieren, llámeme Roy O el 0MC, como tú quieras, si supieras Que mi ki, es más elevado que el de un super saiyajin Soy un ninja de élite, y tú qué, no estás a mi nivel Con un papel, te puedo hacer desaparecer Vamos a ver qué puedes hacer, contra mi poder No vas a poder, soy un guerrero de élite Tengo mi propio satélite, me gusta cazar almas como un Shinigami Soy el otaku que le gusta el origami Soy el raperito de la nueva escuela Simón, otaku rapper de corazón Pateje en el 2020 Música 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 Gracias.